Hermanos, hemos culminado con la procesión, estamos aquí en las puertas de su sepultura. Mi sentido pésame a toda la familia. Les acompañamos con nuestras oraciones, en su dolor, en su sufrimiento de esta separación. El Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Pueden continuar en paz. Demos gracias al Señor. Como de costumbre, daremos la cristiana sepultura. Muchas gracias. Hasta pronto. Distinguida concluencia, permítanme expresar algunas palabras de despedida. Como hermano de Cornelio. En primer lugar, mis agradecimientos sinceros por esas muestras de aprecio, de solidaridad para con nosotros, la familia. Estamos sumidos en un dolor muy profundo por la partida repentina de Cornelio. Me decían, me decían, me decían, está adelantando él. Pienso que se está adelantando mucho, muy rápido. Pero, 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 ¿qué se puede hacer frente a esta situación? Con él hemos compartido momentos difíciles, momentos gratos en la pobreza, en el bienestar. Era mi junta, porque, aparte de que mis hermanos están en diferentes lugares de nuestro país, he estado compartiendo con él de muy cerca. Y, como ustedes habrán notado, habrán visto en todas las festividades, hemos venido compartiendo. Me quedo solo, mi hermano, mi pareja de música, se me ha arrancado esta parca. Sinceramente, no sé si voy a poder asimilar. Y, pues, gracias a ustedes, me siento aliviado, se sienten aliviados mis sobrinos, mi cuñada, mis hermanos. Y voy a llevarme este grato a compañía de ustedes en el corazón, en el más profundo de mi ser. Yo me sentía como que estaba solo, pero el aprecio y el cariño que ustedes me brindan en este momento, alivia este dolor. No me abandonen. Para despedirme, quiero expresar a través de esta melodía de los negritos. Muchos de nuestros paisanos han interpretado. No sé si me podrían acompañar. Ayúdenos, ayúdenme a cantar. Las señoritas, las señoras, lo podemos hacer. Porque teníamos proyectos con él, de hacer realidad esta grabación de los negritos para dejarlo perenizado. Sin embargo, no se pudo. Como muestra o testigo de ello es mi amigo Ambrosio Guardia. Y insistentemente me decía, me pedía, grabemos esta melodía para que quede como recuerdo en el pueblo de Sacraca. Mira, a veces estas situaciones nos toca vivir. Pero en memoria de Cornelio yo lo voy a hacer y será pues de puente. La despedida también de dejar perenizado esta grabación para que a través del tiempo nuestra tradición, nuestra cultura prosiga en nuestro pueblo. Gracias, los aprecios a cada uno de ustedes y voy a pedir a mis amigos, los músicos, y a ustedes, acompáñennos para darle la despedida a Cornelio. Muchas gracias. Gracias. Palabras de Carlos Núñez, quien es hermano de Don Cornelio, y ha pedido a quienes acompañan hoy a todo el pueblo de San Sebastián de Sacraca que acompañe para interpretar las melodías de los negritos de San Sebastián de Sacraca. Música tradicional oriunda del pueblo de Sacraca. Un mes, señor, luz del pueblo de San Sebastián de Sacraca. Un mes, señor, luz del pueblo de San Sebastián de Sacraca. un mes, señor, luz del pueblo de San Sebastián de Salvastián de Sacraca. ¡Suscríbete al canal! 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 uno de los corazones el amor sé que han estimado mucho han querido mucho a mi hermano si me equivoco discúlpenme pero estoy viendo que han tenido mucho cariño yo mucho amor a mi querido hermano cornelio en este momento nos deja se va y muchas gracias a cada uno de ustedes por este acompañamiento que han tenido la ventileza con todo amor sé que están contentos como yo también me siento contento por esa por ese amor muchas gracias con el permiso de los familiares de su querida esposa hijos hermanos permítanme vertir algunas palabras en mi condición de presidente de la comunidad de nuestra comunidad campesina san sebastián de sacrac hoy en este campo santo nos encontramos acompañando para dar el último adiós a nuestro hermano a nuestro vecino a nuestro comunero desde desde nuestro pueblo hablar de cornelio como padre seguramente seguramente ha sido han dicho sus hijos y sus familiares un ejemplo que seguir él ha luchado y él él ha dado todo por sus hijos como persona y como autoridad cornelio ha sido el segundo alcalde de nuestro centro poblado en los años noventa y dos noventa y tres asimismo cornelio ha ocupado algunos dirigencias en las instituciones educativas donde se dio a tiempo completo su trabajo ha sido también funcionario de la municipalidad distrital de lampa de la misma forma antes de caer delicado de salud estaba desempeñando el cargo de teniente gobernador de nuestro pueblo en donde que he sido testigo que día a día codo a codo hemos luchado el anhelo que él tenía en cada reunión que hacíamos él siempre decía y tenía dos sueños importantes para nuestro pueblo y eso debe ser la tarea de nosotros de la misma forma de los hijos que están presentes acá él tenía un sueño de crear la comisaría en nuestro pueblo y trató de hacer las gestiones correspondientes eso queda en la mano también de las mismas autoridades de nuestra comunidad de la misma forma él ha tenido ese sueño de crear banco de la nación en nuestro pueblo un sueño un anhelo que él siempre pregonaba día a día siempre nos decía a las otras autoridades autoridades tenemos que juntarnos unirnos trabajar por el desarrollo de nuestro pueblo una persona emprendedora una persona que se dedicaba como les digo cien por ciento por el desarrollo de nuestro pueblo para terminar amigo Cornelio en aquellos reuniones como amigos nos reuníamos me llevo ese consejo tan grande que usted me ha dado y me ha enseñado una lección como un padre como un amigo y como una persona mayor y de experiencia tan solamente Cornelio desde el lado de nuestro señor seguirás luchando por la familia por tus hijos por nuestro pueblo y por ende por usted nosotros esos sueños que tanto has querido vamos a cumplir y una vez más Cornelio gracias por esos aconsejos que me has dado y me llevo en mi corazón muchas gracias aplausos mi estimado Juan Poblanos vamos a proceder a la despedida última si tal vez ya no hay alguna intervención porque el tiempo apremia para poder este dejarlo en el lugar que corresponde ah ya Sebastián va a cantarle una canción a su 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 mira mira a tu tío Sebastián mira a tu tío mira a tu tío ahí al centro para la tarea al centro para la tarea a ver Gracias. Manteonero, déjame pasar hacia la tumba de mis tíos, quisiera ver y conversarles, aunque abrazarles, eso ya no va. Aquí les traigo un par de ventas, un ramilete de rosas blancas, una corona de margaritas, y mi corazón hecho pedazos, una corona de margaritas, y mi corazón hecho pedazos. Con todo cariño, esta canción va dirigida para mi tío, que el día de hoy esté en el cielo, pero sé que desde el cielo nos cuidará a todos nosotros. Así es la vida, vivir solito llorando, con la esperanza de la semuna. Así es la vida, vivir solito llorando, con la esperanza de verlo en este mundo. La esperanza de verlo en este mundo. Gracias. 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 Y de esta manera estamos compartiendo el último adiós de Don Cornelio Núñez Rubio en su pueblo de San Sebastián de Sacraca con gran afluencia de sus paisanos y amistades que llegan de sus paisanos y amistades que llegan desde los diferentes pueblos vecinos a Sacraca y hoy lo despiden es el aprecio la amistad que ha sabido cultivar en vida con su calidad de persona su sencillez su buena voluntad para para trasladar en su vehículo cuando hacía sus sus actividades cuando hacía sus actividades de trabajo de taxi desde pausa hasta la banda y como músico y como músico y con tantas vivencias con todos sus seres queridos y amistades todo eso se ve retribuido el día de hoy con toda la afluencia de gente que llega al Camposanto de San Sebastián de Sacraca San Sebastián de Sacraca para despedir a una ex autoridad a un hijo sacraqueño comprometido con su pueblo y que finalmente hoy reposará por toda la eternidad desde hoy reposará por toda la eternidad en su tierra San Sebastián de Sacraca está de luto por la pérdida de uno de sus hijos de un gran padre de un excelente esposo de un buen amigo de un gran hermano don Cornelio Núñez Rubio que como quería menor que para cada persona no 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 para tu lado que vaya a alguien ponle igual alguien que vaya a tu lado te va a jalar a un lado para te apoyes no no uno no no va a te tener que agarrarials acá no ponle ven acá dale a alguien pues esos ponle anda nomás cargaola pasa ahí no más, ahí no más espera, espera, espera espera acá alguien que vaya a tu postado para que te apoye apoya 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 uno apoya uno de ahí ayuda a su costado uno se va a ir junto a dejo apoya 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 Es la despedida a don Cornelio Núñez Rubio. 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 Es la despedida a don Núñez Rubio. Es la despedida a don Cornelio Núñez Rubio. Es la despedida a don Cornelio Núñez Rubio. Y bien, hemos compartido con todos ustedes la despedida de don Cornelio Núñez Rubio en su pueblo de San Sebastián de Sacraca. Una despedida, reiteramos, multitudinaria. Prácticamente el pueblo en su conjunto de San Sebastián de Sacraca se volcó a su camposanto para acompañar a la familia Núñez Lizarbe, a la familia Núñez Rubio en esta despedida. Su último adiós de don Cornelio Núñez Rubio, y con esta toma, con las melodías también de la banda típica de la tradicional fiesta del Jerojaile, del pueblo de Lampa, donde Sacraca participa también de manera multitudinaria. Vamos a despedirnos y nuevamente deseándole pronta resignación a la familia de quien en vida fue don Cornelio Núñez Rubio. A su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus cuñados también, sus sobrinos, las amistades que están lejos de nuestra tierra y familiares también, quienes no han podido estar presentes el día de hoy. El mensaje de pesar, de resignación, de condolencias para cada uno de ustedes, y esperemos que hayan podido estar presentes, al menos a través de esta ventana digital en la que nosotros hemos compartido, bajo el pedido de la familia Núñez Lizarbe. Agradeciendo a todos ustedes y reiterando el mensaje de condolencias. Don Cornelio Núñez Lizarbe, vivirá en el recuerdo imperecedero de todos sus hijos, de todas sus amistades, de toda la familia y de todo el pueblo de San Sebastián de Sacraca. Nos despedimos, hasta pronto.